Hola, llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. Bueno, el tiempo se esfuma de la noche a la mañana. Una de las ventajas que nosotros tenemos cuando tenemos un GPS para la vida es que nos ahorra tiempo. Esta semana vamos a enfocarnos en esas cuatro ventajas de tener un GPS para la vida. Esas cuatro ventajas que tenemos son tiempo, dinero, desgaste y estrés. Y vamos a trabajar en cada una de estas cuatro ventajas durante la semana. Hoy especialmente vamos a trabajar en este. El tiempo se esfuma de la noche a la mañana. Ese sería entonces el tema. Ok, ahí lo voy a poner. Sería el tema de esta semana. El tiempo. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenidas a todas mujeres del futuro que están aquí en esta reunión. Bueno, entonces, mira, hemos estado... Bueno, hola, ¿cómo estás? Si me saludan y me dicen desde dónde nos están viendo, les agradecería que nos compartan y nos digan desde dónde nos están viendo. Gracias, 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 gracias por compartir. Listo. Entonces. Yo estaba mirando, vamos a leer el blog de ayer para que nosotros podamos tener esto, lo que vamos a trabajar durante la semana. Esta semana. Entonces, nosotros tenemos cuatro ventajas de tener un GPS para la vida. Tenemos una nueva tecnología cuántica y es satelital. Tenemos que entender, mujeres, que estamos en una constante evolución y dentro de esa constante evolución tenemos esa tecnología cuántica. Y ya, hablando de tecnologías cuántica, estaba mirando que ya tenemos la 5G, que es más velocidad y velocidad de alta frecuencia. Así que, mujeres, nos vamos a tener que poner las pilas porque o si no nos va a dejar el avión. ¿Sí o no? Exactamente. Así es. Entonces, denme un segundito que durante esta semana acuérdense de tener el cuaderno y acuérdense de hablar. Entonces, vamos a hablar de cuatro ventajas de tener un GPS para la vida. Sí, este va a ser el tema central que vamos a trabajar durante esta semana. Entonces, el tener un GPS nos va a ahorrar tiempo. Y el título de la hora de hoy se llama El tiempo, el tiempo se esfuma de la noche a la mañana en un abril y cerrar. El tiempo se esfuma de la noche a la mañana en un abril y cerrar. Y el tiempo se esfuma de la noche a la mañana en un abril y cerrar. ¿Qué es lo que está pasando? Que como, a ver, hay una cosa que es muy importante y es que la tecnología satelital está avanzando a pasos agigantados. Tenemos una máxima velocidad. Entonces, esta tecnología está avanzando a pasos agigantados. Tenemos una máxima velocidad. Sin embargo, nosotras como seres humanos no estamos al mismo rapidez de velocidad de cómo la tecnología va avanzando. Y entonces, cada vez nos estamos sintiendo más atrasadas. Entonces, por eso es que debemos de, digamos, establecernos en nuestra mente que tenemos que empezarnos a reeducar para poder ahorrarnos tiempo, porque el tiempo se esfume de la noche a la mañana. O sea, tenemos que entender que estos avances de la tecnología se están yendo tan rápido. Y en la medida en que nosotros nos desenfocamos y nos atrasamos, entonces vamos quedando perdidas en lo que es la actualización del sistema. El tiempo es clave, el tiempo es clave, porque nosotras trabajamos por tiempo. Y si el tiempo no lo sabemos utilizar, entonces vuelve y juega. Vamos a quedar fuera de contexto. Vamos a sentirnos perdidas y vamos a sentir que hicimos todo el día muchas cosas y no hemos podido. Entonces, me surge una pregunta, Marimelda. Entonces, el tiempo es clave en este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el tiempo se esfuma de la noche a la mañana. No hay tiempo para perder tiempo, para la muestra un botón. Yo ya no soy una muchachita de 20 años. Los años pasan, la vida pasa y cuando menos piensa estás sin salida. Lo que puedo entender es que yo tengo que aprender a planear. Muchachas, una de las cosas que me lleva a esto es planeación. La planeación nos ayuda a controlar la pérdida de tiempo. Y entonces, ¿qué herramientas necesito yo para poder hacer una planeación? Yo necesito un GPS. Porque el GPS me permite ver el mapa que voy a transitar, que voy a recorrer y ese GPS me permite ahorrarme el tiempo. Porque ya sabemos que el tiempo se esfuma de la noche en la mañana. Entonces, el GPS es un mapa mental que tú puedes establecer y poder tener en cuenta que la planeación es supremamente importante. La planeación es supremamente importante para nosotros podernos ahorrar el tiempo. Y de esa manera, el GPS lo que hace es que desde arriba lo que vas a hacer es... Vamos a poner un ejemplo con lo que estamos trabajando. Yo me he dado cuenta que la planeación es fundamental para que yo ahorre tiempo. Entonces, planeación. Entonces, si yo tengo claridad en esta semana, nosotras nos vamos a enfocar en esas cuatro ventajas del GPS. De tener un GPS para la vida. Mira que ya en esta semana yo te estoy dando por adelantado, te estoy diciendo, vamos a trabajar en cuatro temas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy planeando lo que voy a ver en el día uno, día dos, día tres, día cuatro. ¿De qué días? De los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y cada día voy a ejecutar una, un paso. Cada día voy a ejecutar una acción. Entonces, ejecutar una acción. Entonces, ese GPS es un mapa mental de lo que yo quiero lograr. Por eso es tan importante, mujeres, tener un GPS. Por eso es tan importante tener un mapa de lo que yo voy a hacer. Y ese mapa de lo que vamos a hacer se llama planeación. Entonces, el GPS tiene que ver con planeación. Tiene que ver con preparación. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Para que todo se trabaje con una intención. A ver, pongamos la palabra aquí, intención. Nosotros tenemos que trabajar con una intención. Nosotros tenemos que planear. Nosotros tenemos que tener un GPS que antes de tomar acción, nosotras veamos en un plan. Por lo tanto, es importante la planeación. Sin planeación, nosotras lo único que vamos a hacer es apagar incendios, poner un pie aquí, este no era, por aquí tampoco. Y creo que es importante trabajar en ese tiempo. Es mejor dedicarle tiempo a la planeación. Y eso me he dado cuenta. Yo esta semana solamente me voy a enfocar en hablar en las cuatro ventajas de tener un GPS. Y eso que me va a ahorrar, me va a ahorrar tiempo, me va a ahorrar perderme, me va a ahorrar mucho desgaste, me va a ahorrar estrés, porque durante mi semana voy a prestar atención única y exclusivamente a un tema. Entonces, también te voy a ayudar, voy a ser como un guía donde voy a ayudarte a que nos vamos a enfocar en ahorrar tiempo. ¿En qué más es que vamos a ahorrar? ¿Cuáles son las cuatro ventajas? En ahorrarte dinero, en ahorrarte en que no te desgastes y en ahorrarte estrés. Entonces, vamos a trabajar todas en una misma dirección. Vamos a trabajar todas con una misma intención. Y la intención que yo tengo para ti es darte una guía, darte un camino para que tú te puedas enfocar y para que puedas ser productiva. Entonces, esa es la intención. Vamos a trabajar esta semana en esas cuatro ventajas. Y nos vamos a ahorrar mucho, mucho tiempo, porque vamos a dejar de estar buscando donde no se nos ha perdido y vamos a poder enfocarnos con una intención clara y definida. Bueno, mujeres, me cuentan qué aprendieron el día de hoy. Esto es todo por hoy. El tiempo es oro y tenemos que empezar a enfocarnos en la planeación. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, tenemos que aprender a planear. Tenemos que aprender a cómo planeamos, cómo se hace una planeación. Cómo se hace, mira, si nosotras aprendiéramos a planear el siguiente mes. ¿Quién de ustedes les gustaría aprender a ver el futuro? La planeación nos ayuda a aprender a ver el futuro en un mapa y aprender a hacer ese mapa mental. Eso es lo que yo realmente estoy queriéndoles enseñar. Y la próxima semana vamos a tener un taller privado. Aquí les voy a colocar el link de ese taller para que se inscriban. Aquí les voy a colocar este link para que te inscribas y te llegue por correo ese link privado que va a ser por Zoom, donde yo les voy a enseñar a ver el futuro. Y para ver el futuro se ve con un mapa. Tenemos que aprender a hacer mapas mentales, a tener un GPS para la vida. Eso es lo que yo quiero enseñarles prácticamente mujeres esta semana en este taller. Para ese taller, por aquí me están preguntando qué necesitan. Necesitamos mujeres que traigan un calendario. Puede ser un calendario. En mi caso voy a traer este calendario, pero ustedes pueden traer un calendario más pequeño porque vamos a hablar de lo que es cómo ver el futuro. Nosotros mujeres podemos ver el futuro. Nosotros tenemos un mundo de posibilidades cuánticas y el GPS lo puedes armar. Tú puedes armar tu propio GPS, tu propia guía de cómo es que vas a trabajar para los próximos días en el mes de septiembre. Y pues ya nos queda para preparar el mes de octubre. Uno de los secretos de la planeación es que tenemos que planear antes de que se acabe el mes de septiembre para que esta semana vamos a planear y cuando llegue octubre ya no vamos a llegar asustadas y a las carreras y vas a ver cómo nos vamos a ahorrar de tiempo. Entonces, por eso es importante que te registres para este próximo taller que te estoy enseñando cuáles son los beneficios de ser una mujer madura. Puede ver el futuro antes de que suceda. Y luego en el día a día ya sabemos exactamente cuáles son los pasos que tenemos que realizar y nos ajustamos obviamente a ese plan. Bueno, mujeres, cuéntenme qué aprendieron hoy. Cuéntenme qué fue lo que aprendieron. A ver, escríbanme ahí, por favor, para yo leerles. Entonces, ¿qué aprendieron los avances? Exactamente. Los avances tecnológicos van a una velocidad muy rápida y nosotros tenemos que aprender a planear. Exactamente. Tenemos que aprender a planear. Sí. También, exactamente, aprender a planear. La planeación es algo que nos va a... La planeación es algo que nos va a ayudar. Es como un GPS, exactamente. Aprender a planear. La planificación nos va a ahorrar tiempo. Es como un GPS. Exactamente. Bueno, ¿qué más aprendieron? La planeación nos ayuda a controlar. Aquí, este. La planeación nos ayuda a controlar la pérdida de tiempo. Exactamente. Perfecto. A ver, ¿qué más aprendieron? Cuéntenme, muchachas. Aquí les estoy colocando lo que me están escribiendo por este otro lado. Perfecto. Bueno, listo. Mañana nos vemos. Mañana continuamos. Acuerdes. Esta semana vamos a trabajar con las cuatro ventajas de tener un GPS. Vamos a trabajar con la ventaja del tiempo. Entonces, para ahorrarnos tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a aprender a planificar, a ver el futuro antes de que ocurra y a trabajar ese ojo cuántico que es lo que vamos a ver en ese taller privado. Bueno, mujeres. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana. Chao. Chao.